El Cabildo de la Gomera ha puesto en marcha un proyecto pionero en la isla que permitirá diagnosticar, planificar y llevar a cabo la retirada del amianto en todo el territorio insular. El amianto es altamente contaminante y habitualmente las islas no tienen un proyecto de ubicación geográfica de dónde están los localizados, los que son públicos o privados. Por tanto, en el marco de este proyecto estamos aplicando las nuevas tecnologías geolocalizando el conjunto de porciones de amianto tanto en instalaciones públicas como privadas, de tal forma que seamos capaces de hacer un proyecto de recogida integral en el marco de una nueva encomienda que hagamos a Genplan, a una empresa pública para resolver un problema que nos debe preocupar a todos. Incluso se contará con una aplicación que facilitará la labor de los técnicos. Este estudio se está llevando a cabo a través de una aplicación móvil denominada Collector en la cual es a tiempo real, cogemos los datos a nivel insular y se van georreferenciando para posteriormente añadir modificaciones si fuese necesario a nivel de oficina. Gracias. 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 Gracias.